Suriña Lordi, Secretaria General de Macunde, el Instituto Vasco de la Mujer, Egunon. Egunon, Maristu. Muy bienvenida. Jornada histórica, así se calificó la del pasado 8 de marzo con todas las mujeres en la calle, con jornada de huelga. ¿Qué queda de aquella masiva movilización? Ha pasado un mes largo de aquella huelga de las mujeres, que además aquí en Vitoria-Gasteiz fue, bueno, histórica. Unas 70.000 mujeres salieron a la calle. ¿Qué queda a día de hoy? Bueno, la verdad es que fue emocionante, o sea, y como dices, ver las calles de Gasteiz llenas de mujeres tan diversas, diferentes edades, bueno, fue realmente emocionante. Y yo lo recuerdo con un cariño especial, te llegaban fotografías también de Bilbao, de Donosti, cada rincón, cada ciudad, de Euskadi, del Estado. Las mujeres habíamos salido a la calle, bueno, como no se recuerda jamás, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues queda un poco de todo, queda ilusión, queda más fuerza aún todavía, porque sabemos que la ciudadanía es consciente, ¿no? Nos está tomando el pulso de lo que hacemos las administraciones. Y, bueno, fue la prueba evidente de que tenemos ya una ciudadanía concienciada, exigente, que está atenta a lo que hacemos las administraciones. Y, por otra parte, pues, bueno, yo creo que es evidente que, aunque existan diferencias, diferentes maneras de trabajar en favor de la igualdad, está clarísimo que estamos por encima de esas diferencias y que desde todos los ámbitos vamos a trabajar por ese objetivo común. A veces el trabajo es tan lento, se avanza tan lentamente, Zuriñe, que uno tiene la sensación de que, cuando hablamos de igualdad, todo se queda en buenas declaraciones, buenas palabras, pero no acabamos de ver cosas concretas, pasos muy concretos, ¿no? Que cambien las cosas realmente. Bueno, pues, fíjate, claro, realmente estamos hablando de cambiar valores. Y, bueno, es evidente que lo más fácil de cambiar, por mucho que nos cueste una conducta, lo más complicadísimo de cambiar son los valores, que son lo que nos construye como persona, ¿no? Y esto que dices, Marichu, es realmente muy compartido, pero yo creo que las manifestaciones del 8 de marzo son la prueba evidente de que algo está cambiando. Igual que, bueno, la forma en que la gente sale a la calle cuando sucede una agresión contra una mujer, es evidente que si hacemos comparación entre fotografías, algo ha cambiado y ha cambiado enormemente. Entonces, bueno, pues los cambios desde luego no pueden suceder de un día para otro, pero eso no es tampoco lo que podemos esperar ni nos puede desmotivar porque sí que es evidente y hay pruebas evidentes de que nuestra sociedad está cambiando. Entonces, yo en ese sentido, sin dejar de esforzarnos más que nunca, creo que hay razones para el optimismo y para ver que se están recogiendo los frutos. Bueno, hoy tenemos un ejemplo quizá, ¿no? Esa reunión de la mesa contra la brecha salarial era una de las demandas y de las denuncias de esa huelga del 8 de marzo, esa diferencia salarial entre hombres y mujeres se vuelve a reunir hoy. ¿Confía en que pueda salir algún acuerdo que haga realmente eficaz esa lucha contra la brecha salarial? A partir de esa mesa, con los sindicatos, hay que decir que los mayoritarios no están, que la ILAM no se suman, pero si estarán ahí otros sindicatos, la patronal, el gobierno... Yo confío absolutamente, quiero confiar en ello porque realmente es vital, es necesario para que las mujeres avancemos, reducir esa brecha salarial y no solo para que las mujeres avancen, sino para que la sociedad avance. O sea, realmente que las mujeres tengan una diferencia de ingresos hoy en día de las características que estamos hablando, influye directamente sobre ellas, influye directamente sobre sus hijos e hijas, la feminización de la pobreza. O sea, las mujeres realmente, no solo en Euskadi, sino en todas las partes del mundo, somos más pobres que los hombres y no tenemos que olvidar la cantidad de hogares monomarentales que hay, etc. O sea, dicho de una forma muy rápida, la brecha salarial significa que las mujeres estamos en una disposición muchísimo menor para la independencia personal y económica y de las personas que de nosotras dependen. Entonces, yo confío absolutamente en que este objetivo es tan legítimo y es tan necesario que quienes tienen que sumar fuerzas, como decíamos antes, quienes tienen que sumar fuerzas y actuaciones en este ámbito, lo van a hacer. Tienen que hacerlo. ¿Ven interés desde Macunde en esas partes que se sientan? La patronal, los sindicatos, las instituciones. ¿Ven realmente un interés en que las cosas cambien? Bueno, ya has dado unas pinceladas sobre que seguramente ahora la situación no es la ideal, pero yo tengo confianza realmente en que desde el ámbito de responsabilidad de cada uno de los agentes van a encontrar la manera de sumar fuerzas y de avanzar en esto. Realmente es un reto, bueno, pues que si antes hablábamos de cambios de valores, este es un reto brutal, ¿no? Significa cambios en muy diferentes ámbitos. Entonces, seguramente tampoco podemos pensar que en un plan, por ejemplo, si se llegase a un plan de dos años o con actuaciones de aquí a cuatro años incluso, vayamos a revertir esa brecha y vayamos a llegar a una situación ideal. Pero creo que hay cosas que no son complicadas de hacer y que pueden paulatinamente significar avances. ¿Cuáles podrían ser esas cosas, Uriña? Bueno, a ver, es principal que se avance en el reconocimiento de lo que son las labores de cuidado y, por lo tanto, he dicho de una forma muy sencilla, en las medidas de corresponsabilidad. Entonces, hay medidas más estratégicas, medidas más complicadas, medidas a corto plazo, a largo, pero es vital hacer un avance en las medidas de corresponsabilidad y, bueno, no tenemos más que echar un vistazo a lo que ha ido funcionando en países que, en este sentido, van un poco por delante nuestro, ¿no? Ver lo que ha funcionado, ver lo que no ha funcionado y, de alguna manera, adaptarlo a la situación de nuestro país, ¿no? Entonces, sinceramente, creo que el cambio deseado, que desaparezca la brecha salarial, es un objetivo a largo plazo, pero estoy convencida de que se pueden dar pasos que nos ayuden a cumplirlo, ¿no? Y es vital incidir sobre la corresponsabilidad. Al final, ahí está un poco el principio de la desigualdad, ¿no? Y todas las consecuencias lamentables que tiene esa desigualdad, luego hablaremos también. Las empresas empiezan a tomar conciencia, se empiezan a implicar, primer paso, planes de igualdad internos dentro de las empresas, ¿no? Quizá como primera medida fundamental. ¿Cuántas empresas, no sé si tienen ese dato en Emacunde, empiezan a abordar estos planes de igualdad? Bueno, efectivamente, Emacunde entre sus actuaciones, bueno, pues tiene el impulso de la realización de planes de igualdad, de protocolos de acoso, etcétera, y tiene una red de entidades colaboradoras, una red de empresas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente sí que existen en Euskadi empresas que están avanzando en ese sentido, lo que pasa que, bueno, pues ahora mismo tampoco son un porcentaje excesivamente significativo, pero sí que es verdad que en los últimos años están avanzando enormemente, ¿no? Precisamente el mes pasado, bueno, hubo una reunión de estas empresas en Lendacaricha y realmente en el contacto con ellas, ¿no? En el contacto posterior con ellas, están dándose cuenta de que realmente más allá de que es un compromiso de justicia social y es una necesidad, realmente hay un reflejo en las cuentas de resultados y en los objetivos de las propias empresas, ¿no? Y yo creo que el compartir estas buenas prácticas y los resultados entre ellas mismas, bueno, es una manera también de ir sumando en este sentido, ¿no? Los planes de igualdad sí existen en las instituciones. Usted, de hecho, ha estado al frente del Servicio de Igualdad aquí en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz antes de dar el salto a Emacunde. Y sin embargo, y lo conocíamos hace poco, esa desigualdad y esa brecha salarial también se da en las instituciones, en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin ir más lejos, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente... Quizá hablamos de esos factores externos que contribuyen a que las mujeres al final ingresen menos, ¿por qué dedicar menos tiempo? No, Maricho, es que, a ver, realmente yo creo que no... Cuando hacemos un primer diagnóstico en cualquier ámbito, no tenemos que tener miedo de esa fotografía, porque realmente en todas las facetas de la vida está clara esa desigualdad. Nuestra sociedad a día de hoy es desigualitaria, aunque tenemos que reconocer que ha habido una serie de avances importantísimos, pero bueno, la sociedad es desigualitaria. Por lo tanto, un diagnóstico inicial en cualquier ámbito va a reproducir esa desigualdad, pero es el paso primero, saber cómo está nuestra organización, saber qué sucede en Radio Vitoria, qué sucede en el Ayuntamiento de Gasteiz, ir con datos objetivos, ¿no? Es el paso principal para poder establecer las medidas que nos ayuden a avanzar en ese sentido. Entonces, bueno, realmente, claro, el Ayuntamiento de Vitoria es el reflejo de lo que sucede en otros ámbitos. Tiene ámbitos feminizados, ámbitos masculinizados, bueno, las mujeres son las que normalmente se cogen las reducciones de jornada, etcétera. Igual que en cualquier otra administración. Pero ya se ha hecho y se ha socializado un diagnóstico claro y se han establecido las medidas para ir haciendo esos cambios, ¿no? Y, bueno, en ese sentido, yo recuerdo haber participado también en el inicio, muy en el inicio de ese diagnóstico, y teníamos clarísimo que la foto iba a ser así. Pero, bueno, es, digamos... Ya no se puede hablar de impresiones. Ya lo tenemos negro sobre blanco. Efectivamente, y no tengamos miedo, pero eso va a suceder siempre que no se haya establecido todavía ninguna medida específica, ¿no?, para ir avanzando. Pero, bueno, estoy segura que en unos años el Ayuntamiento de Gasteiz va a ir cambiando esa fotografía. No me cabe ninguna duda. También el Gobierno vasco se va a aprobar en breve el séptimo ya plan de igualdad. Séptimo plan de igualdad que recoge, además, como una de sus prioridades, esta lucha contra la brecha salarial. ¿Ha habido quejas o valoraciones en sentido negativo por parte de algunos colectivos diciendo que qué valor efectivo tienen estos planes de igualdad si no incluyen medidas concretas, actuaciones concretas, y sobre todo si no se les dota de un presupuesto para hacerlo viable? Sí, bueno, pues, mira, te agradezco la pregunta porque esto me da ocasión un poco también de trasladar a la ciudadanía qué es un plan, en qué consisten los planes manados de Macunde, ¿no? Y, bueno, yo soy una defensora absoluta de estos planes. Son planes directores que realmente nos sirven, bueno, perdón, todavía estoy ubicada casi en el Ayuntamiento, sirven a las entidades locales, a los ayuntamientos y a las diputaciones para sumar en el mismo sentido. Pero son, como digo, planes directores. No contienen acciones concretas, sino que contienen los objetivos generales hacia donde deben de caminar aquellas instituciones, ayuntamientos, diputaciones, que tienen unas características, unas peculiaridades diferentes unas de otras y que tienen unos recursos diferentes, están en un territorio diferente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que las acciones concretas se establecen en los planes que cada ayuntamiento, que cada diputación hace, que sí que realmente son planes de acción y que esas acciones llevan unos presupuestos, ¿no? Pero, de alguna manera, el plan director es el plan de Macunde y eso también hace sentir a las entidades locales y es la realidad que todas las actuaciones que se van haciendo en los diferentes pueblos y ciudades están enfocados hacia un mismo objetivo y, por tanto, todo ello va sumando, ¿no? Pero el plan de Macunde es un plan director y, por esa razón, no tiene un contenido económico concreto. Pues queda muy aclarado ante esas críticas que ya habíamos escuchado sobre esos planes de igualdad. Conocíamos también ayer los datos del Servicio de Atención a las Víctimas del Gobierno Vasco y se destacaba que las mujeres copan prácticamente las solicitudes de atención de esas víctimas en todo tipo de violencias, ya sea violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia sexual. Hay mucho que hacer en ese terreno todavía. Bueno, realmente la violencia contra las mujeres es un problema flagrante que nunca hay que olvidar que el origen de la violencia contra las mujeres es la desigualdad, es la cosificación de la mujer, es pensar que las mujeres somos menos que los hombres y, de alguna manera, que se pueda hacer con las mujeres lo que se quiera, ¿no? Y, bueno, en ese sentido siempre ha sido así, o sea, los datos no es que hayan cambiado, siempre las mujeres al final tienen una discriminación absoluta, incluso en la violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de hijos, por ejemplo, que acosan o pegan directamente a sus padres, siempre es la madre la que lleva la peor parte. Efectivamente, pero es bueno por el propio rol de género y el origen de la violencia, como te digo, está en la desigualdad. Pero, bueno, en ese sentido, bueno, realmente combatir la desigualdad es uno de los objetivos principales de Macunde, pero, desde luego, la forma más flagrante de violación de los derechos humanos en ese sentido es la violencia contra las mujeres. Y, bueno, pues ahora mismo es el objetivo del gobierno hacer una revisión de cómo se están haciendo la atención a esas mujeres y, bueno, hacer una propuesta de mejora en ese sentido es uno de los objetivos de legislatura. Asistimos a un nuevo fenómeno que también quizás hasta ahora no se había hablado, al menos de él, y es de la trata de Blanca, de mujeres que llegan aquí a la comunidad autónoma y que después son obligadas a ejercer la prostitución en condiciones de esclavitud. Hemos conocido algunos casos también aquí en Vitoria-Gasteiz. ¿Macunde tiene un diagnóstico de cómo están las cosas? ¿Hay redes que están operando ya aquí en Euskadi? Sí. Bueno, por desgracia, esta forma tan absolutamente denigrante de violencia contra las mujeres y niñas, contra las personas, porque también hay trata de hombres, ¿no? Sucede en todos los lugares del mundo. En Euskadi sucede y es un tema mundial. Pero, bueno, en este sentido, EMACunde coordina la mesa de trata contra mujeres y niñas con fines de explotación sexual, en la que, bueno, pues, junto con EMACunde como coordinadora están todos los agentes implicados en el abordaje de este fenómeno, pues como pueden ser, por supuesto, todas las ONGs y asociaciones del tercer sector que atienden directamente a las víctimas de trata, las policías, las diputaciones, etcétera. Y, bueno, pues realmente es un fenómeno que es realmente complicado. O sea, las formas de tráfico de personas, de mujeres y niñas, de tratas, son redes, son mafias, bueno, muy organizadas, que operan desde diferentes partes del mundo. Pero, desde luego, bueno, es un objetivo principal el atacar esta forma de esclavitud y de violencia extrema que están sufriendo en el mundo y en nuestro país mujeres y niñas. ¿Hay servicios públicos a disposición de estas mujeres una vez que son liberadas de esa situación de esclavitud? Bueno, realmente se moviliza la atención a estas mujeres, combinando un poco la atención desde las administraciones con también trabajos con el tercer sector. Y, bueno, la verdad es que son casuísticas tan sumamente complicadas que no es cuestión de servicios públicos puntuales, sino, bueno, de ir atendiendo las demandas un poco a la medida de las necesidades. Pero, por ejemplo, viviendas o lugares donde puedan refugiarse una vez que son liberadas. Sí, en ese sentido, bueno, hace escasamente un mes hubo una comparecencia de la directora de Macunde en la que ella se dio a conocer que se está trabajando para poner en marcha precisamente un alojamiento de urgencia para estas mujeres y niñas víctimas. ¿Qué estaría disponible para pronto? Sí, sí, la verdad es que estamos trabajando en ello y, bueno, yo creo que antes de que finalice el año estará en marcha ese servicio. Hablábamos de la importancia de la educación en igualdad desde pequeños, porque al final, bueno, muchas veces reaccionamos con comportamientos de desigualdad de forma inconsciente. Se ha hablado también estas pasadas semanas de esa sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que los centros segregados que diferencian y que separan a los niños de las niñas tienen derecho a subvención pública. ¿Tiene Macunde alguna opinión al respecto sobre esta educación segregada? A ver, realmente lo único que puedo trasladarte, Maricho, es que hay que ser absolutamente cauto con la educación en el sentido en que es la base, o sea, los niños y las niñas, yo suelo decir que vienen a cero, o sea, tienen su disco duro, limpio. Entonces, aquellos valores, los roles, las ideas que vayamos inculcando, que vayamos sumando en sus pequeñas cabecitas, van a ser lo que les haga las personas, los jóvenes y las jóvenes del futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, Macunde apuesta absolutamente por la coeducación y, bueno, evidentemente el motor del cambio está en la educación, no solo en la educación que se recibe en el colegio, sino en la educación que se da desde los hogares, por supuesto, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero es vital hacer una apuesta por la coeducación en los colegios y, a su vez, no olvidar que todas las personas tenemos un poco nuestro margen de acción y nuestra responsabilidad, ¿no? Un poco como trasladábamos en la campaña de hecho de marzo. Hablaba de responsabilidades, hablaba de los medios de comunicación. Hay muchas campañas, hay estudios, se incide en la importancia de trasladar ese lenguaje y esos contenidos en favor de la igualdad a través de los medios de comunicación. ¿Perciben una evolución, un cambio? ¿En los medios de comunicación? ¿En los medios de comunicación o seguimos cayendo en los mismos errores? Bueno, realmente sí percibimos un cambio. Realmente creo que los medios de comunicación en general estáis haciendo un esfuerzo por analizar y por avanzar en ese sentido. Bueno, desde mi llegada a Macunde, pues he podido participar de Beguira, que es un trabajo que, bueno, por si hay algún oyente que no lo conoce, Beguira trabaja con los medios de comunicación y las agencias de publicidad pues para avanzar un poco en la incorporación de la perspectiva de género en los medios de comunicación y realmente se están haciendo avances muy, muy interesantes, ¿no? Yo en ese sentido os felicito, pero a la vez pues hago un llamamiento a eso, a la responsabilidad de que realmente sois muy importantes en el posicionamiento del pensamiento en la ciudadanía y en ese sentido es importante lo que decís, a quién invitáis para que lo diga, cómo lo decís y bueno, pues sí, es verdad que hay un avance. Se avanza, pues seguimos trabajando y seguimos aprendiendo sobre todo. Todos tenemos que aprender un poquito más de igualdad. Su niña Lordi, secretaria general de Macunde, Esquerra Casco. Esquerra Casco, soy.